El corredor del área de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Oscar Trejo Ojeda, reconoce que los robos que se han registrado en los últimos siete meses han aumentado de manera alarmante, esto en base al número de reportes que se tienen a diario por parte de la Policía Ministerial y del Ministerio Público del Fuero Común. Sin embargo, la ciudadanía no está acudiendo a interponer su demanda, lo que obliga a las autoridades a cerrar cualquier posibilidad de continuar con las investigaciones y poder armar un expediente con todas las pruebas y lograr la detención de los presuntos implicados. Cuando la Seguridad Pública pide intervención por parte del Ministerial, nosotros como servicios periciales vamos al lugar de los hechos, realizamos las labores que tenemos cuestión pericial y una vez que tengamos nuestros indicios nosotros regresamos a nuestras oficinas, pero desgraciadamente las personas que están siendo agraviadas no continúan la denuncia y nosotros quedamos en stand-by al momento de llegar y realizar nuestros dictámenes. Se le puede decir que tenemos la famosa cifra negra. Exhorto a la ciudadanía que sufren esa problemática que vengan y confíen en nosotros, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero muchas veces no podemos seguir continuando esa investigación toda vez que no hay una denuncia plena para poder investigar. Sí se le puede decir que es alto, los robos, se hace un robo, pero no vienen a denunciar. Ese es el problema más que nada. Sí, así por lo posible tampoco la Policía Ministerial puede actuar. Exacto, muchas veces el problema viene siendo lo mismo, igual por parte de nosotros como servicios periciales no podemos continuar nuestra investigación, ya ve que no tenemos un oficio por parte del Ministerio Público que nos ordene a investigar. Nosotros estamos trabajando al día al día, sacando todos los pendientes que tengamos, pero repito, confíen en nosotros, nosotros hacemos nuestro trabajo, si ustedes no vienen no podemos continuar esa investigación. Y la prueba está, cuando hay un robo, la Policía Ministerial va al lugar de los hechos, se toma nota, se toma todo, por parte de servicios periciales va, busca indicios, huellas, pero si no viene la persona a denunciar, nosotros no podemos continuar con la investigación. Con imágenes de Julio May, informo para Canal 10, Landi Vera.